Mensaje para hoy martes 16 de julio. Hoy tenemos una hermosa fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Esta fiesta hunde sus raíces en aquel momento en el que el profeta Elías se escondió en el monte Carmelo porque él era el único profeta de Dios que quedaba y que defendía la verdad de Dios. Que nuestra Madre del Carmen nos ayude a defender como Elías a que realmente hoy empecemos a tomarnos en serio nuestra triple dignidad como hijos de Dios de ser sacerdotes, profetas y reyes. Que sepamos dominar sobre la naturaleza, inclusive nuestra propia naturaleza. Que no seamos esclavos de nuestros sentimientos y de nuestras tendencias, sino que inteligentemente y con sabiduría sepamos obedecer los impulsos del alma y las enseñanzas de Cristo. Aún en contra de nuestros propios impulsos, que es lo que el mundo nos está pidiendo, que tenemos derecho de obedecer nuestros impulsos, nosotros decimos, no, yo soy cristiano y Cristo y su Espíritu Santo mandan en mí. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, no vivamos de las rentas, como se dice. Es decir, no creamos que por ser católicos y estar bautizados, ya la tenemos salvada. No, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto me está llevando, dejando arrastrar por la corriente del mundo? Hoy estamos celebrando la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Esta fiesta nos revela algo que hasta la ciencia nos está descubriendo ya, que desde el momento de la concepción, Dios ya nos conoce. Somos personas, ya tenemos alma y nos tiene ya preparada nuestra misión en este mundo. Y hoy estoy aquí en la Catedral del Santísimo Sacramento, que en esta semana vamos a celebrar el 135 aniversario de su fundación. Desde que Cristo envió a los apóstoles hace dos mil años, tomó mil ochocientos ochenta y nueve años para llegar hasta el Far, Far West, hasta el lejano oriente, donde se establece ya, y nada menos, que con el nombre del Santísimo Sacramento. Tenemos una misión muy hermosa nosotros, junto con Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor, prepararlo, tener siempre dispuesta nuestra mente, nuestro corazón, creatividad, inteligencia, para poder entender el plan de Dios y poder compartirlo con los demás. El Espíritu Santo está de nuestra parte y nos iluminará. Cuando Dios ve que tenemos este ánimo, Él nos acompaña.